Hola que pasa chavales, soy Espíritu8TV y seguimos con el maravilloso mundo que me acaban de asaltar y yo voy a hacer el asalto a ver que pasa, pues ha pasado esto, que me han destrozado todas las casas que tenía, ¿vale? La tienen que reparar, en principio tenemos recursos, lo que no tengo es población y me estoy empezando a arrepentir de que necesito subir esto al mínimo a 50 Vamos a poner 5 trabajadores, o sea, darle caña Me gustaría subir a Aguador a 50, a Granjero a 50 y rellenar todos los huecos que no tengo, ¿vale? Por cierto, creo que podemos mandar a alguien aquí a hacer fiesta Ah no, estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo Me sigue faltando un montón de plástico, tío Sí, correcto, ¿no? Entonces, está bien, tengo 15 mineros aquí, ¿no? Vale, de repente tengo mucha gente, no sé por qué, pero significa que, Granjero Vamos a subir, y quiero subir a 40 en Granjero, me parece perfecto Lo siguiente va a ser subir el agua a 40 La chatarra es lo que más me está dando por culo A ver tú, loco, ¿qué quieres? En principio quiero asolar la tela ¿Y te puedo dar? ¿Esto qué es? Zeta Te puedo dar zetas y poco más, ¿sabes? Y 8 de estos porque es 94 de tela No, 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 a ver Te doy la zeta por, a ver Pues mira, por 55 de tela A la mierda Tampoco hay que, tampoco hay que irse mucho para allá Vale, no sé cómo se ha hecho Perfecto Ah, vale, estamos con esto Recoger plantas construidas Vale, esto en principio es sencillo Porque esto es, aquí, recoger plantas Y lo pones aquí en medio Ya está Misión hecha Eh, aquí, en principio está el cáñamo Perfecto Que me parece muy bien Pero necesito gente, tío Para que me vaya construyendo todo esto rápido Al menos la plantación Porque tengo muchos cadáveres por todos lados Estoy flipando Agua, tenemos 14.000 de agua Que no estamos mal Dos más Quería ver cómo estamos aquí Este atarrero me hace falta más Pero bueno, por ahora No me voy a quejar No me puedo quejar, la verdad No me voy a quejar Porque estamos relativamente bien Así que es verdad Que quiero mucha más población Pero Vale, seguimos con el café Vale, aquí tenemos 157 de café Y aquí 119 Vale Vale, me acaban de regalar una semilla Y la verdad No sé ni qué semilla es Vamos a ver Qué semilla es Eh, tomate Uh, pues Podemos plantearnos Para plantar tomate aquí también A ver, tomate 0,4 Vamos a elegir siguiente Tomate Y tomate aquí Vamos a poner 3 de tomate aquí Qué rápido 3 de maíz 2 de café 4 de... Vale, lo veo bien Vale, sí Vamos a poner cosas No está nada mal Vamos bien, entre comillas Eh, lo del café Es la duda que tengo Esto se está investigando ya 29 grano de café ¿Y dónde coño está el café? Porque el café no es comida Supuestamente Aquí se tiene que... No sé dónde coño ha ido el café Pero tiene que estar en algún lado Vale, o sea, en algún lado tiene que estar el café Vale, nota mental Acaba de llover Pues nada Al quitar otra vez todo esto Todo esto, por favor Que yo pensaba que también lo iban a limpiar Pero no me han limpiado la mierda Todo eso también Vamos a limpiar esta zona también Para que sea bonito Y... Todo esto un poquito más Ala, arreglado Tarea de misión fallida No sé lo que ha pasado Pero bueno Ah, vale Sí, me quitan comida de agua Porque no lo puedo hacer Culpa mía, vale Muy bien, no pasa nada Sí que me está viniendo bien poner a 50 Cuando más ponga de agua mejor Estoy por llegar a 60 de agua Porque es que no parece que gana agua, tío También puede ser que sea porque tengo los edificios dañados Vale, pues cuando esto tengamos aquí los 300 de café Lo que digo Tengo 8000 de agua Y es que no sé dónde se está yendo el agua Vale, gente Vamos a volver a aceptar esto Ah, no Ahora no tengo porros Ni jabón Que no puedo investigar esto Pues nada Vamos a esperar un poquito más Porque no tengo nada Jabón a lo mejor sí que lo puedo hacer Que puede salvar nuestro culo Eh... Pero bueno Vale Vale, gente Voy a hacer una expedición con todos Menos los de insignia de colonos Que sí que tengo uno, ¿vale? O no No tengo nadie con insignia de colonos Pero vamos a ir haciendo todo lo que podamos Vamos a mandar Con 12 puntos incluso A 6 tíos Son 72 Pero mete igual Lo vas a mandar a saco Eh... Me viene una... Bueno, una sequía gorda Estoy viendo Y no tengo muy claro que gane agua O sea Vamos a fijarnos un poco Pero estoy ganando 11.000 A ver, gano algo Pero... Fijaos que no mucho De comida Es también importante A ver, tenemos 306 adultos 70... O sea 71 niños O sea, tenemos una cantidad de niños bastante elevada Me gustaría seguir poniendo A saco cazadores Todo de comida, ¿vale? No tengo cocina Así que de verdad Que es algo que quiero investigar Pero resulta que estamos investigando el café ¿Vale? Que no está mal No me importa Pero vale, tenemos el café Vale Muy bien Ahora tenemos que hacer café Lo suyo sería hacer la comida Pero ahora me toca En prosperidad ¿Cómo se coño se hace el jabón? Que me pise hierbas y leche Mira, tengo leche Ah, para hacer jabón Vale, vamos a comenzar Vale, vamos Es una opción, ¿vale? Porque está viendo esto Y me pide jabón O tabaco O tabaco Vamos a hacer lo del jabón Y vamos a producirlo ¿Vale? Perfecto Podemos investigarlo Lo de la comida Va a ser lo siguiente Pero podemos hacerlo del jabón En principio, fácil Un jabón, un artículo de lujo Se puede fabricar a partir de leche Y hierbas medicinales En la situación En médica, ¿vale? Comenzamos investigación En principio, tengo de todo Y ahora entiendo que aquí Esto te saco, ¿vale? ¿Dónde está mi...? Aquí Este, por ejemplo Podemos hacer el café Que no pasaría nada Porque tenemos otro paz Que está haciendo lo otro Así, uno para el café Y otro para lo otro Me parece aceptable Me tiene que quitar la contaminación Pero el problema No tengo gente, ¿vale? Y quiero poner aún A saco en cazadores Quiero poner granjeros también Quiero poner por lo menos 15 granjeros más Fijaos que estoy Me siento realmente en comida Que me falta algo, tío Vamos a empezar ya a hacer aquí Cosas de estas ¿Vale? Es que esto es lo malo Que no puedo hacerlo Esto es lo que no me gusta Es que esto Lo odio, ¿vale? Porque queda como el culo Y es que me jode bastante Pero bueno Vamos a empezar a hacer Es que esto Vamos a cancelarlo Y vamos a cancelarlo, ¿vale? No sé cómo lo haremos, ¿vale? Pero sí que es verdad Que tengo que empezar a poner Para que más agua Y todo eso Es que hemos hecho misión Investiga en el campo De los recursos, ¿vale? Aceptamos ¿Qué me pide? Recolector de chatarra Investigado Recolector Ah, vale Eso tenemos que hacerlo Bastante importante Cosa que no tengo O sea que estamos jodidos Vale, vamos a poner 60 12, 12 Vamos a ir subiendo En comida Bueno, podemos poner 46 Ahora mismo No estamos mal Lo que es en recursos Carbón Estoy flipando que con 3 Vale, estoy dando cuenta Que me falta carbón Entonces sí que voy a tener Que sí o sí Volver a poner Lo del carbón, ¿vale? Vamos a poner aquí Uno Y aquí otro Pensaba que no iba a hacer falta Pero sí, ¿vale? No era mi intención Pero lo vamos a volver a construir No tengo O sea, necesito carbón Para hacer todos los recursos Y sin carbón No podemos fabricar Aquí, ¿qué te falta? Eh... Carbón, ¿vale? Esto está bien Tenemos herramientas Realmente tenemos un montón de tela Tenemos 95 tela No está mal Pero claro, me falta carbón Sin carbón no puedo producir O sea que Esto es bastante importante Volver a fabricarlo Lo bueno Vamos a ir poniendo gente aquí En Sastría Me faltan 4 En técnico 10 Me falta un montón O sea, me falta un montón de gente Espero que poco a poco Se puede ir haciendo Jabón investigado En principio el jabón Lo estamos investigando Ah, mira, ya lo estamos investigando ¿Vale? En principio tenemos ya todo Sí, mira, ya lo estamos investigando Perfecto Así que bien Eh... Carbón Sin carbón no podemos hacer nada Obviamente tengo 3 fábricas Haciendo carbón Que... Vamos a subir la producción A 1000 Radio Ah, ha llegado Ha llegado la expedición Vamos a tirar aquí No pasa nada Continuamos No sé qué me ha dado Pero vale Continuamos Un colon Eh... De repente el médico Vale Medicina Me parece perfecto Aquí está todo al 100% Y nos vamos aquí Que me falta... A ver qué podemos hacer Aquí no tengo claro Y aquí... En principio tengo esto Vámonos aquí Eh... No... Eh... No hemos podido Y me faltaría esto Vale Necesito uno que tenga Esto exactamente Y lo demás O sea, me falta... Ay, no puedo hacer nada Saquear y volver Cogemos todo Y... Saquear y volver Perfecto Volvemos a casa Es lo que hay Vale ¿Qué viene? Viene una sequía Tenemos 15.000 de agua Hemos recuperado agua Vale, eso está bien Tengo 60 tíos en agua Que era lo que yo quería O sea, que bien Así que es verdad Que población sube Sube y baja como quiere Tío, es impresionante Se investiga muy rápido el jabón Más rápido de lo que yo he pensado Vale, ya tenemos el jabón Perfecto Vamos a poner esto Hacer jabón Y así entiendo que podemos hacerlo ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí tenemos para hacer opciones Fábrica de materiales Extractor de cemento Uh Mina de arena Fábrica de hormigón Eh... Fábrica de... No, no ¿Cómo? Era en recursos Creo que era Recoger... Eh... Este era Extractor... Eh... Recogedor de chatarra Esto es lo que me permite Atrapar chatarra Que se ha remonado lentamente Vamos a comenzar con esto Esto es muy importante Porque ya me quedo sin espacio Ya me quedo sin... Sitio donde recoger ¿Dónde estamos? Sitio donde recoger... Estar aquí Hay chatarra, ¿vale? Y si me quedo sin chatarra Estoy jodido Voy a estar poniendo carbonero Ya me han hecho dos fábricas de carbón Pero no puedo estar sin carbón ¿Vale? La expedición ha vuelto a casa Perfecto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar volver a ir aquí Que en principio Es que no tengo Me falta el otro recurso Así que ahí no podemos ir La central eléctrica No tengo... Equipo bueno Y aquí creo que tengo... Que me falta... Me falta expedicionario No tengo, tío Me pasa lo mismo No tengo... No tengo donde mandarlo Porque no... Me falta gente con expedición Creo que se puede poner en el cole... En los colegios ¿Dónde estaba el colegio? Esto que es productividad Manejo de herramientas Manejo de ropa Y insignia Bueno No puedo hacer más 20... Tengo para 20 niños Y tengo 70 niños, ¿vale? O sea, estamos jodidos Vamos a poner 60 48 Todo eso está bien Carbonero subimos a 6 Logística a 10 ¿Vale? Por ahora ¿Qué vamos a hacer ahora? En principio quiero poner otro procesador Vale Y quiero hacer lo demás ¿Cómo vamos aquí? Recogida de chatarra investigado Estamos en ello Y aquí deberíamos estar haciendo jabón ya, ¿no? En principio, sí Medicina estamos casi a tope No voy a dejar de estar medicina Pero bueno Si me veo... Son 152 Tampoco es una pasada O sea, se puede hacer Vale Hemos hecho... Vale Hemos hecho el jabón Aunque no es todo perfecto La gente agradece tu dedicación Vale, perfecto Tormenta de arena No, tío No ha tormentado arena No Coño Que me va a joder O sea, aquí tenemos esto Que está a tope Y aquí en principio Estamos haciendo jabón El jabón Un jabón Un artículo de lujo Se puede fabricar a partir de leche Y hierro medicinales En las instalaciones médicas Cuando se usa Aumenta la confianza Y la salud de los colonos No lo voy a descartar Que está bien No quiero esto, tío Lo que viene ahora Me da muchísimo Muchísimo Por culo, ¿vale? Vale Me ha destrozado Casi todo Bueno, no me ha destrozado Tanto como he esperado Pero me ha jodido, ¿vale? ¿Qué pasa? Sigo queriendo gente ¿Cómo estamos aquí? ¿Vamos bien? Eh... Me haría falta poner Técnicos y sastres a saco ¿Vale? Y carbonero Pero bueno Vamos a esperar un poquito Vale, como he hecho ya esta misión Vamos a hacer esto Que me dé el poder No, ah, no No estoy haciéndola, ¿no? ¿Qué estamos haciendo entonces? Ah, vale Estamos investigando esto Y esta no tengo nada O sea, estamos haciendo ahora La de la chatarra Que en principio Me falta madera Un montón de madera, por cierto Eh... Qué difícil se ha quedado por ahora Este Es por lo que digo Que tengo que fijarme Ya seriamente Porque ya no tengo Mucho sitio Donde recolectar Chatarra, ¿eh? Estamos hablando Y esto totalmente En serio Seis Seis de estas Que estamos trabajando Casi a full No son capaces De mantener Esto Estoy flipando ¿Qué problema hay? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Problemas de agua Pero en principio Ya vuelven a trabajar todos, ¿no? Ya tengo 60 trabajando Ya deberíamos de recuperar agua El problema es Fijaos O sea, se le va mucho la pinza A este juego Con la radiación, ¿eh? Vale La he limpiado un poquito O sea, que bien Entre comillas Podemos limpiar eso también Pero fijaos Que va a llover otra vez Y me va a caer otra vez Radiación En agarrarme por todos lados Y me va a joder Menos mal que recogemos Bastante rápido todo Comida Hay que fijarse También estamos bien en comida Estoy poniendo a saco Vamos a poner otro aquí Es que comida hay, tío No sé Comida tenemos Y sin embargo Parece que no hay nada Leche La estamos gastando Así que En principio Esto me da carne La cocina yo creo Que va a ser bastante importante también ¿Te queda cuánto le queda esto? No lo sé No sé si dará tiempo Investigarlo Yo creo que sí Pero bueno Cuatro colonos Y llegamos a cuatrocientos ¿Vale? Pues podemos hacer la torre Y ser esta No tengo muy claro Trescientos noventa y nueve ¿Vale? Cuatrocientos ¡Bien! Vale Este lugar ha crecido Con el paso del tiempo Tal y como muchos queríamos Nos hemos convertido En una comunidad notable Y deberíamos seguir creciendo De hecho Llevamos mucho tiempo Cañado con elegir Un monumento importante A nuestros logros ¿Vale? Colonos cuatrocientos ¿Y ahora qué tengo que hacer? Base del faro construida Vamos a ver ¿Dónde estará La base? Ah, vale Aquí Hostia, qué bonita Solo me pide que necesito Hormigón y acero Obviamente Algo que no tengo Ni te voy a tener Pero vamos Que estamos jodidos Vale Tengo gente Porque sí que es verdad Que tengo gente Y la verdad Que voy bien En todo Por ejemplo Madera Ahora me va a hacer falta Vamos a poner gente Madera Porque al poner Los carboneros en marcha Que obviamente Estamos ganando Carbon otra vez No mucho Pero estamos ganando Carbon Necesito Me he puesto a hacer Dos más de estas Y dos más de Dos más que no Que me hagan falta Pero bueno Siempre está bien Tenerlas preparadas ¿Vale? De agua Vamos bien No me voy a quejar Con 60 tíos Parece ser que Que perdemos agua No Ganamos agua Con 60 Vale Perfecto Hemos hecho la investigación Que por cierto Me ha costado ¿Qué hemos hecho? Es verdad Recursos Era La mina no Fábrica de materiales Fábrica de cemento ¿Qué hemos hecho? Recicladora Recogedora de chatarra Correcto Una recogida de chatarra Atrapa chatarra Que se reunía lentamente A su alrededor Esto ocurre De forma particularmente Eficiente Durante las tormentas de arena Vale Esto por ejemplo Sería Venirme Aquí que tenemos esto Y poner una Claro ¿Hasta qué punto es eso alrededor? Hostia Esto que bien ha quedado aquí ¿La puedo girar? ¿Puedo rotar esto? Rotar edificio No, pero no me deja rotarlo No es cuadrado, ¿no? Al menos yo creo que no es cuadrado Eh Vale Podemos poner Que realmente esto está hecho así Porque sí Bueno, vamos a ponerlo aquí Por ejemplo ¿Vale? Y probamos a ver Que tal funciona ¿Qué pide esto? Vale Nada que no tengamos Nada que no tengamos Vale Y vamos a ver cómo funciona Porque si esto a lo mejor Me pongo dos y tres Porque no sé si es que cae dentro O va generando alrededor Que eso es importante saberlo Vale Población Tenemos bastante Entiendo que sí Eh ¿Qué me gustaría hacer? Viendo cómo estamos mal de tela Voy a intentar subir esto a 32 Necesito poner más enterradores Necesito poner más de todo Me hace falta gente Técnico Subirlo también O sea, estrella subirlo Carbonero subirlo Madera subirlo Pero bueno En agua Estamos Estamos que no gano Ni pierdo Pero bueno Eh Y eso me da mal rollo Vamos a ver Porque seguramente Ha habido tormentas Y esto es lo que iba a pasar Siempre hay tormentas A ver Seamos sinceros O ponen algo Para automatizar esto En el juego en sí O es un coñazo Tener yo que Quieras o no Es un coñazo Lo digo totalmente en serio Tener que estar yo Entrando a mirar esto Cada 5 segundos Para que lo vayan quitando No me jodas Si quieras o no Es Es un coñazo ¿Vale? Vale Que es que Además que queda como el culo Que esté todo el mapa Con el símbolo de radiación Para que lo quiten Llámame loco Pero 15.000 Vamos a estar haciendo 15.000 Comidas Estamos recuperando Vale Madera No me fui un pelo Vamos a poner 16 de madera Saco ¿Vale? Y me estoy planteando Que igual que estos dos Están talando y cortar ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Ah Que soy más pesado aún ¿Qué me pides? ¿Café? Bueno Lo del café Creo que ya está hecho ¿No? Vale Vamos a hacer lo del café Dale caña ahí Dale caña ahí Con el café Ah Estos han llegado Saqueamos todos No Tiene que haber llevado Más gente ¿No? Vale Saquear y volver a casa Ya ahí Ya está Bueno Lo que sí que es verdad Y no es coña Es que la población Está aumentando Muy rápidamente Vamos a poner 15 15 15 Técnicos Habría que subir Mascarilla Parece ser que empiezo a tener O sea Estoy feliz Y el carbón Es lo que me está dando Un poco de miedo Tío Aquí estábamos haciendo cáñamo Pero he investigado al final El molido de cáñamo No No lo tengo investigado Esto me falta ¿Dónde está? Ah El molido de cáñamo Por Dios Esto es lo que me falta ¿Qué hago a hacer? La recogerá de chatarra correcto Pero me falta el molido de cáñamo Eso va a ser lo siguiente Recordadme Cuando lo haga A ver ¿Qué falta aquí? Eh Campo de trigo prospero ¿Esto qué hace? Aceptamos Planta trigo en los campos Eh No tengo trigo Me habéis dado Me habéis dado trigo Ah mira Tengo trigo Es verdad A ver Eh Tomate Vale Pues aquí va a caer Trigo Trigo Que el trigo es comida también No Genera trigo ¿Y qué hago con el trigo? Pues no No lo sé Vale Pues nada Vamos a plantar trigo Planta trigo en un lado Eh Pues Vamos a dejar este Que está casi acabado Y este vamos a seguir con Con esto Eh El trigo será para hacer pan Pero si no tengo No investigo al pan Quiero yo A ver Porque A ver Eh Vale Eh Guizo Fábrica de materiales De tratamiento de cemento Tecnologías y defensa Pero es que no tengo investigado Un No Poymiento mejor Bástil Recursos ¿Qué va? Tiene que ya tengo que investigar la cocera Se viene Se viene Otra vez La mierda del agua De los cojones Vale Como esto sigue Yo voy a subir esto a 32 Para estar a tope Porque me quedan 8 de tela O sea Flipante con la tela No voy a Y vamos a Bueno Dejar esto por el 6 A ver Eso está bien Eso está bien Eso está bien Pero es que la tela No sé qué pasa con la tela En este juego Que Mira Quiero eso Y quiero esto Te puedo dar 800 De esto Buah Ni con todo esto Que va Vamos a quitar esto Vale Aceptamos esto Mejor de perder 24 herramientas Eh Si Hasta cierto punto También Pero Mira Ponerme 87 mascarillas De esta Me va a sacar el culo Perfecto Además A malas Estamos haciendo más O sea que Si me hace falta Tengo 10 tíos más Obviamente Vamos a subir 65 en agua Me parece bien Talleres Vamos a subir a 18 Porque no tenía suficiente Y voy a empezar a subir Granjeros también Se está haciendo café Se está haciendo café Os prometo Que se está haciendo café ¿Esto es café? Sí, vale Vale ¿Y aquí trigo? ¿Ya se está plantando trigo o no? Ah no Se está recogiendo ¿Qué se está plantando? Ah Que se está plantando esto Dará tiempo Creo que sí ¿No? La petición ha vuelto a caza Me parece bien Y Lo he dicho Tirar aquí Yo que sé tío No puedo más Pues vale Tirar para allá Recogerme todos los recursos Anda Esto es lo del café ¿Vale? Y esto es lo del trampo de trigo Pues no sé por qué Se ha puesto a plantar esto Pero ya que se han puesto Tan emocionantes No voy a quitarlo Vale 65 Vale 32 15 16 Carbonero ¿Cómo vamos de madera? Madera se me está yendo a la mierda La madera Y entiendo por qué Enterradores Vamos a poner 5 enterradores 20 aquí 26 aquí Bueno me da igual No tengo tela Vamos a bajar a 24 Esto está a saco Vale Vamos a dejarlo así por ahora Ahora que tenemos algo de carbón Pero necesito tela tío Si no tenemos tela Lo bueno que con este En principio Vamos a sacar Bastante Bufanda No que sea lo mejor del mundo Pero Vale Me gustaría ver Una cosa Porque aquí tengo Campos No yo creo que Por ahora lo que parezca Es que Realmente no sé hasta qué punto Esto está funcionando bien ¿Vale? Pillamos todo No sé hasta qué punto Están trabajando al 100% Todos los campos Por ejemplo Este tiene para 500 Este no sé cómo va No sé si están todos los campos Trabajando bien Pero parece ser que sí Por si las moscas Bueno No voy a tocar más Pero bueno Tenemos ya bastante población Y sigue creciendo Que para mí crecer esto Es meter más gente Ahora mismo en agua Vamos a intentar Poner agua a saco Pero la comida Es lo que ahora mismo Ya me está empezando A mosquear Y yo lo único que se me ocurre ya Es seguir poniendo Pero que esto ya Bueno Aquí podemos poner uno Onda Bueno Vamos a poner ahí uno de peces Perfecto Pero quiero decir Que ya Necesito Yo creo que faltaría El invernadero La pitifactoría Quizá otro pasto Me puede salvar el culo Vale Pero ya Es lo que estamos hablando A ver esto No sé Quizá Ya no sé Que ya no sé Dónde hacer Ni los pastos Pero podríamos hacer aquí Otro pasto Obviamente lo voy a hacer aquí No puedo Porque aquí hay 25 de chatarra En serio Voy a esperar a recoger Y haremos más pastos Vale Me necesito poner Sí o sí Más gente 20 pescadores No sé lo que hemos hecho ¿Qué me pides? Café Vamos bien Esto no puedo hacer nada Vale Máscara Producir máscara Y me da 23 máscaras Muy bien 4 de 6 de 39 Vale Vale Me falta Yo creo que me falta Estela Vale Principalmente Vale Comenzamos la exploración Para allá Perfecto Menos mal que alguna Aprendí a hacer cosas Vale Estamos haciendo caza Bien Esto no sé si me han acabado Vale Esto como quieras Recuso cercano 20 Vale Esta se ha quedado Sin recursos A mi el favor No sé qué he hecho Reparar el siguiente Recógeme esto 25 por fin Y no sé si por aquí hay Mira aquí hay un montón Vale Vale Recógeme por ahora esto Bueno Que tienes aquí Un montonazo también Vale Recógeme todo eso Mira Esta tiene 1800 Está apañado Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Contadme cosas ¿Cómo va esto? 280 cafés Deberíamos de cumplirle El objetivo Plantar trigo Bueno Entiendo que cuando se acabe esto Vamos a darle a recosechar ya Porque no me fío mucho Y así plantamos el trigo Entiendo que el trigo será para cepar Pero como no tengo Tengo un punto Vale Tengo un punto Tengo un punto Recurso Ponido de cañamo Muy importante El café Perfecto Acabo de darle café a todo el mundo Me queda el punto de novia Subimos a 32 Más Esto Habrá que subir a 24 Vamos a poner a saco No coña ¿Y aquí qué hay? Ah vale Lo de las mascarillas Vale 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 Vamos a ver esto Que esto es importante Aquí tengo 76 77 Bueno No Sube bastante bestia Pero a cambio A cambio Me ha jodido Bastante cosas Bueno Vale 14 Estoy flipando con la cantidad La comida ¿Vale? ¿Por qué estoy flipando con la comida? Porque Fijaos que sigue 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 eso Ahora vuelve a bajar Y si baja la comida Significa que yo ya tengo que empezar a hacer otra vez más campos Y tocaría hacer un campo aquí Otro campo Claro Otro campo aquí Otro campo aquí Logística Vale Y pues bueno No sé qué hacer ahí Tengo espacio de sobra pero Y aquí Supongo que haremos Otro campo aquí Vale Y agua Ya no tengo tan claro Hasta qué punto voy a Voy a mandar esto hacia abajo Pero bueno Pondremos ahí otro Otro aquí Por si quiero poner otro campo ahí Y otro aquí Y ya está Esto conlleva que esto va a subir a 10 Y de agua ¿Qué va a pasar con el agua? Ah Estamos en sequía Cuño Vale Ha llegado la expedición Entramos aquí dentro Aquí dentro Perfecto Continuamos Vale Y uno de ciencia Y aquí dentro Más alcohol Saquear y volver Vale Perfecto Oh, ni tan mal Eh Problema que tenemos Y creo que sería importante Primero No tengo tela Se ha investigado Nueva tecnología Esto Esto Recursos Molino Molino de cáñamo Vale ¿Qué pasa? Problemas de agua Sí, pero ahora deberíamos recuperarnos ¿Vale? El agua no debería ser un problema Ahora Herramienta tenemos La comida Fijaos la comida Tío Es que Es que es un cachondeo la comida No puedo No voy a poner a más Tengo 68 tíos 70 va Pero es que ya Vale gente Y como no Volvemos a tener un montonazo de radiación Pero esta vez ya hasta roja O sea, flipante Hay que quitar Hay que plantearse Quitar toda esta radiación Porque Es jodida ¿Vale? Pero bueno Es lo que estoy hablando O sea, este juego Lo de la radiación Tendría que ser Tendría que haber algo Que sea fácilmente Para hacer O poner una Como una zona Delimitar una zona de A lo mejor se puede hacer Si hay que los daves que uno cuente Pero no tengo ni idea Oh Hagámoslo Espérate, espérate Acabo de llegar ya A ¿A qué ha sido? No sé qué ha sido Ah Eh Decreto Ah, vale Los decretos Estoy en 500 Pensaba que estaba en 600 Se he contado como el culo Pero bueno Que esto flipas, eh El rodeo Vale No pasa nada Vamos a dejar esto Que vaya haciendo cada uno Sus cosas Sus mierdas No es un problema grave A ver Entre comillas Me gusta que quiten radiación Eh Pero sí Voy a necesitar que me acaben Esto rápido Y esto, eh A ver Lo bueno es que ahora Si pongo 40 En sastrería Eso incluye A estos dos Que me están haciendo tela O sea que Eso está bien Oh Han llegado Esto es un vistazo Hagámoslo Estantería Perfecto Continuamos Como me da tal Igual Vale Ático 6 colonos contentos Mierda No me han dado Continuamos Más un colono Eh Y semilla de calabaza Perfecto Vale Barra Me quedan 6 puntos Venga A tope Más alcohol ¿Me puedo llevar todo? Sí Bien Saquear y volver Vale Eh Está bien Porque hemos conseguido Un nivel de investigación Y también está bien Porque ahora me gustaría Ver esto de aquí Que estoy poniendo ahora Ya que tenemos una nueva Esto que me da 2,5 Vale Elegimos esto Vamos a poner aquí Por tener otra comida De cada Que siempre está bien Ahí estamos Un comerciante Hello ¿Esto qué es? Vibrio Nada Nada Logística ¿Me hace falta? Nada No, no, no Ni de coña No quiero saber nada De botón No quiero saber nada A este le vamos a dar la patada Hasta luego Hasta luego ¿Cómo va esto? Ah ¿Cómo no me ha quedado Están poniendo la gente Aquí, ¿no? Ah, no Me falta otra caza No que se esté poniendo Es que me falta Me falta hacer otro Pues nada Vamos a hacer esto rápido Y ya está A ver si con un poco de suerte Porque esto va aumentando Vale Nos recuperamos en comida Tenemos agua Seguimos creciendo Y sigue abriendo el crecimiento Que es lo que estoy flipando Vale Este lo podemos limpiar Este podemos ir Aquí tenemos Este que en principio Lo podemos llevar con Estos seis Y nos llevamos diez ¿Vale? Vamos a intentar acabar Todas las expediciones rápido Eh, vale Una cosa Creo que lo suyo sería Hacer otro de ciencia Y lo digo totalmente En serio Ah, pues no puedo hacerla ¿Qué? Lo digo porque ¿Tú sabes lo que cuesta Conseguir puntos de conocimiento? Podemos estar La cocina Me falta, ¿vale? Podemos estar así En la eternidad Diez sin techo Hostia Ya no sé si hacer una zona nueva Por aquí La verdad Porque vamos Ya me quedo sin espacio Tú mira todas las ciudades Que tengo aquí Tengo que hacer otro barrio Pero este barrio Por aquí no quiero hacer Esta es la zona industrial Por aquí no Bueno Tendríamos que empezar A hacer un barrio Por ejemplo aquí Pero esto va a incluir Que debería de irme A comunidad Eh A ver Podríamos hacer por ejemplo Obviamente no me tienta Hacer el faro Pero podríamos hacer el faro Aquí en medio ¿Vale? Voy a hacer A ver No lo voy a construir Como tal Vale Cancelamos Vale Ahora ya Quiero hacer Un mercado Me parece bien Hacer aquí Un mercado Y alojamiento Por ahora vamos a hacer Tres alojamientos Ahí Vale Logística Y con esto En principio Vamos a dejar el capítulo De hoy por aquí Pero vamos Que estoy flipando Bastante Con todo lo que está Creciendo la ciudad Y todo lo que me pide ¿Vale? Por ahora Podemos hacer todo eso Vamos a poner Como prioridad Que me hagan Esto Eh Refugio Más importante Y en principio Yo creo que va bien Que vamos a poner aquí También comida Ya que estamos Si me permite Mira vamos a poner aquí Otro de comida ¿Vale? Y de aloja Y de Alojamiento provisional Pues no iría mal A hacer un par De alojamientos aquí Nada Y almacenes Quería decir ¿Vale? O sea que no está mal Vamos a dejar así Y con esto Aguantamos Vale tío Lo voy a dejar por aquí Espero que te haya gustado este capítulo Uy la cámara Me la movió el gato tío Nadie me ha dicho nada No me da cuenta Ha venido el gato Y me ha movido la cámara Pues dejamos por aquí tío Espero que te haya gustado Lo siento por lo de la cámara Porque no me da cuenta Y nada Dale like Suscribir Y comentar Y vamos al siguiente capítulo De Enzon Que la verdad Que va bastante bien Porque ya hemos llegado A los 500 habitantes Tío 500 habitantes Lo pondremos así Eh Tenemos una buena zona Una buena de edificios Una muy buena zona de comida Que por ahora se está recuperando Una buena zona de industria Que esto me está molando Pero Ah el tope es 500 Ah pues Ah pues Ah pues Ah pues Ah pues En principio por ahora no pasa nada Lo tenemos almacenado Si que es verdad Que puedes poner aquí por ejemplo Dos o tres Y esto queda muy bien Por eso aquí hay tres o cuatro Y ya Lo veo y me gusta Vale Pero nada Dejamos por aquí tíos Eh lo dicho Espero que te haya gustado Como siempre Dale like Suscribir Comentar Y nos vemos en el siguiente capítulo De Enzon Me he repetido Lo sé Adiós Y nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias!